Este es un informe especial. Así es, Rina Leal, televidente de HCH, Televisión Digital. Así es, a esta hora la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas presenta a una persona detenida en las últimas horas de la... miembro de la MS-13 acá en el norte del país, con dinero en efectivo y supuestamente vinculado en actos de extorsión. Ese ilícito que constantemente la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas está dándole captura acá en el norte del país. Converso con la portavoz que nos da más elementos y específicamente el nombre y en qué lugares ha sido captura esta persona. Buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto. Efectivamente, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas continúa con la intensificación de sus operaciones y este día, mediante una operación de vigilancia y seguimiento ejecutada en el sector de Santa Rita, Lloro, se le ha dado captura a un miembro activo de la Mara MS-13, identificado como Daniel Mejía Pineda, de 44 años de edad, conocido dentro del mundo criminal de la Mara MS-13 con el alias El Ratón. Cabe mencionar, Ernesto, que según la información de los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, esta persona se dedicaba a exigir fuertes sumas de dinero como pago de extorsión a transportistas y comerciantes. Cuenta con antecedentes penales ya que en el año 2017 había sido capturado por realizar escándalo en la vía pública. O sea que esta persona ya había estado recluido, todavía todo preso, pero no por actos de corrupción, sino por escándalo público. Hoy cae por segunda vez, pero ya en este ilícito por extorsión. Así es, según los datos de los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, el 20 de enero del 2017 había sido detenido por la Policía Nacional por realizar escándalo en vía pública y este día, mientras estaba realizando la actividad delictiva de extorsión, ha sido capturado mediante una operación de vigilancia y seguimiento en el sector de Santa Rita, Departamento de Lloro. ¿Sí me reitero el nombre de él? Esta persona es identificada como Daniel Mejía Pineda, de 44 años de edad, conocido dentro de la Mara MS-13 con el alias El Ratón. Bueno, muchas gracias. La portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas que constantemente está capturando personas que se ven involucradas en este ilícito de la extorsión en el norte del país. Con Víctor Carranza, el niño en cámaras. Compañeros, don Eduardo Maldonado, Reina Leal, abogado Pablo Gerardo Matamoros, en vivo y en directo, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.